Si me sigues en Instagram, arroba laderas del naranco, seguro que ya has visto este reel. Es mi frambuesa del vino antes de la poda que vas a ver en este vídeo. Te cuento un secreto. La conseguí en el vivero que mi amigo Adrián, ingeniero agrónomo, tiene en Villaviciosa. Y a mí me dio fruta antes que a él. Adrián, si estás viendo este vídeo, no te piques. La competencia es sana. La verdad es que no sé cómo tendrás las plantas ahora, pero... Apuesto a que la mía está más grande. Bueno, bromas aparte, si echas un ojo al resto de mi perfil, además de encontrar consejos de poda, buena herramienta, curiosidades o cuidados para las plantas y algo mucho de comida sabrosa, allá por el 6 de julio de 2024, puedes ver en detalle cómo es la flor y el fruto de esta peculiar frambuesa. La poda de la frambuesa del vino es imprescindible y necesaria, muy necesaria, para mantener la planta sana y productiva. Bueno, cuando digo las podas, quiero decir las podas, porque... Bueno, tres no. Dos imprescindibles que tienes que realizar cuando la plantas y en los años siguientes, para mantener una correcta estructura y una opcional. Limpia y desinfecta correctamente tus tijeras de poda, porque en este vídeo las vas a necesitar. Te voy a contar cómo y cuándo debes hacer la poda para tu planta de frambuesa, sea del vino o no. Los días oscuros se van con el sol radiante, cultivo algo puro en un tiendo de conservantes, comida en abundancia pero con toque exquisito, ponte otro vídeo pa' que abras el apetito. ¿Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias? A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado estos campos, con el canto del gallo me levanto, laderas del naranjo. Hago a suceder que no sea todo artificio, no se haga con dinero, si con sudor sacrificio. Caerán las frutas que con la mano acaricio, me dejo la piel tirarlas, se dio un desperdicio. Y esto es natural, no hay vitamina en las píldoras, pido racimos de denominación agrícola. La frambuesa del vino es un fruto rojo muy peculiar, que no conoce mucha gente y que tiene unas características que a mí me encantan. También exótico, raro, desconocido, resistente al frío, autofértil. Y aunque es de hoja caduca, se trata de una variedad remontante. Esto quiere decir que puede producir frutos en más de una ocasión durante su temporada de desarrollo. Es decir, que en el mismo año te da fruta más de una vez, tanto en las cañas del año anterior como en las nuevas. La primera poda que se hace en la frambuesa es la deformación. El primer año cuando la plantas, eliminas todas las cañas menos las más vigorosas. Esto va a permitir que la planta se establezca bien en el suelo y desarrolle un buen sistema radicular. Eso sí, el suelo tiene que tener pH ácido. Como buen fruto rojo, al igual que le pasa a los arándanos, necesita un suelo específico para su correcto desarrollo. Para mí, la poda más importante, una vez que la planta ya ha asentado las raíces en el suelo, es la poda de producción. Se suele realizar entre el otoño y el invierno y consiste en eliminar todas las cañas que hayan fructificado, que hayan dado o hayan producido vallas. Estas cañas ya han cumplido su ciclo y es necesario cortarlas para favorecer el desarrollo de las nuevas. Mi consejo es que cortes todas las cañas del año anterior a una altura aproximadamente de metro, metro y medio. De esta manera, no dejas la planta pelada del todo y estimulas el desarrollo de nuevos brotes a la vez que mejoras la aireación y la entrada de luz en la planta. Eso sí, deja siempre los brotes nuevos porque los que han nacido este año son garantía de fruta para el año siguiente. Durante el verano puedes hacer una poda opcional. La tercera poda de la que te hablaba al principio del vídeo se suele hacer un ligero despunte si tu planta es muy vigorosa, solamente en el caso de plantas demasiado frondosas. Esto va a limitar la producción de fruta en esa temporada y la va a concentrar más en el otoño. Pero eso ya depende de ti y no de mí. Aunque si quieres que te dé un consejo bueno, bueno, de verdad, sigue estos pasos que vas a ver a continuación. Durante el otoño, cuando hagas la poda de limpieza y fructificación, aprovecha para atar y guiar los nuevos desarrollos de tu frambuesa. La frambuesa del vino es una planta bastante vigorosa pero que no se sustenta muy bien por sí misma, por lo que necesita estar en tu torada o cerca de una celosía. Si aprovechas este momento para atar las cañas, vas a tener una estructura más limpia y durante la primavera, cuando empiece a desarrollar los nuevos brotes, te va a ser más fácil controlar su desarrollo. Es decir, que conseguirás una planta hermosa, frondosa y cargada de fruta que será muy fácil de recolectar y que además tendrá la forma que tú quieras que desarrolle. Por cierto, si quieres saber más sobre el cultivo de las frambuesas, te recomiendo el libro El cultivo del frambueso. Esta publicación del Serida la tienes disponible para descargar en formato PDF desde la web, desde el blog de mi amigo Adrián, www.arandanoselcierron.com Es que este chaval lo tiene todo, pero todo, todo. Todas las plantas, todos los consejos, todos los secretos. Yo no sé cómo se arregla, pero entre tú y yo, a mí me dio fruta antes. Aunque la verdad no sé por qué te lo vacilo, porque las primeras las comieron todas los pájaros. Es una guerra difícil de controlar, pero si tú también tienes problemas con los pájaros, que se comen tu cosecha, por aquí arriba te dejo un vídeo muy interesante que tal vez pueda ayudarte. Yo, 2024, plan L.D.N. Voy a cantar hasta que llueva y regue el campo. Voy a cantar porque a este sol ya no la aguanto. Voy a cantar para ver las nubes llorando. Voy a cantar bien alto, laderas del naranjo. Es el FLAF, tío, que tras las baldosas de mármol y creciera la semilla que yo planto de mi árbol. El cuidado de la naturaleza será por algo contaminan el planeta que yo salgo, salgo. Los días oscuros se van con el sol radiante Cultivo algo puro, no entiendo de conservantes Comida en abundancia, pero con toque exquisito Ponte otro vídeo pa' que abras el apetito